Mi nombre es Peter Parker y seguro ya saben lo demás. Salvé la ciudad, me enamoré, volví a salvar a la ciudad otra vez, y otra vez, y otra vez. Miren, tengo un cómic, un cereal, grabé un disco de Navidad y una paleta medio fea. Pero esto no se trata de mí. Ya no. Spider-Man, llega columpiándose de un lado a otro con su mascarita y no rinde cuentas a nadie. Te quiero, Miles. Sí, lo sé, papá. Tienes que decirme que también me quieres. Papá, ¿es en serio? Quiero escucharlo. Mira dónde estoy. Papá, te quiero. Papá, te quiero. Entendido. Mi nombre es Miles Morales. El único e irrepetible Spider-Man. Al menos eso creía. ¿Conociaste el supercolisionador? Te va a encantar. Dimensión abriéndose ahora. Eres como yo. Eso es imposible. A ver, niño, pon atención. Esta papa aguada, grasosa, asquerosa, es tu universo. Y esta deliciosa papa normal es mi universo. ¿Y quieres aprender a ser Spider-Man? ¿Puedes enseñarme? Claro que puedo. Hora de columpiarse. Sí, muy bien. Oprime dos veces para soltar y lanza la siguiente. Ok. ¿Lanzar? ¿Y soltar? ¿Esto se te da a lanzar? Hola, chicos. ¿Y tú eres? Soy Gwen Stacy.